Música Amigos y amigas, muy buenas noches. Nos encontramos hoy lunes en El Arriero, en un programa que promete. Tengo dos invitados. Mi primera invitada ya se encuentra en el set y es Roxana Barrantes, economista y directora del Instituto de Estudios Peruanos. Roxana ha escrito una serie de trabajos sobre temas que tienen que ver con infraestructura, economía, desarrollo. Un libro que yo creo que he comentado acá sobre la comparación entre Arequipa y Cajamarca, sobre el cual sería interesante conversar, pero lo haremos de repente en otro momento. Pero hoy día Roxana viene a hablarnos sobre el Instituto de Estudios Peruanos, la institución que dirige y que muy pronto va a celebrar sus 50 años de fundación. Roxana, un gusto tenerte, muy buenas noches. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Roxana, el IEP cumple 50 años y el IEP, decir 50 años del IEP es decir muchas cosas. Yo evoco cuando pienso en el IEP se me viene el nombre de Julio Cotler automáticamente, el de Carlos Iván de Gregori, un gran amigo de los dos, el de José Matosmar, Efraín González que también fue director, María Rostorovsky, no sé. He mencionado cinco nombres y podría seguir mencionando y han sido 50 años en los cuales el IEP le ha dado mucho al país, una producción bibliográfica impresionante. Tú como directora, pero además no solo como directora, tienes una trayectoria también en el instituto, ¿cómo ves, cómo te acercas a esta celebración tan importante para ustedes? Gracias Javier. Realmente es difícil decir en pocas palabras lo que el Instituto evoca para cada uno de nosotros o para quienes tenemos, como tú bien dices y gracias, una trayectoria. Uno no podría empezar diciendo llegué al instituto en febrero de 1985, justo luego de los cambios en la gobernanza interna del instituto. Y llegué al instituto invitada por un investigador Raúl Hopkins a realizar un proyecto. Yo era asistente, era una chiquita en ese momento y para mí era un sueño hecho realidad poder ser parte, siquiera como asistente de investigación de esa institución. Veintiocho años después, en la dirección, luego de haber estudiado fuera y lo que refleja mi trayectoria es la trayectoria de varios, de muchos. Entonces el instituto no solo ha producido todo lo que, esta producción intelectual, no solo se le conoce por estos, no solo estos nombres, sino el pensamiento que ellos reflejan. El pensamiento y la visión crítica de la sociedad peruana, sino también por la formación de un conjunto de científicos sociales, que algunos estamos en el instituto, pero otros estamos en diferentes puntos del planeta o de la vida social peruana o de la vida académica internacional. Ahora, siempre se dice que los académicos viven en, los intelectuales viven en una torre de marfil, preocupados en sus temas, encerrados en sus discusiones, pero sin embargo el IEP ha tenido ministros. O sea, hay miembros del IEP, investigadores del IEP, que han ejercido cargos públicos. ¿Esto era parte del proyecto institucional o fue producto del azar, como muchas cosas en el Perú? Hay mucho de azar, no en vano un libro de basadres, el azar en la historia y sus límites, pero hay todo otro conjunto de preocupaciones que hacen a personas acercarse al IEP. De hecho, el IEP se forma con un conjunto de intelectuales que se empiezan a juntar en el 62-63, el golpe que impide que el APRA tome el poder legítimamente a inicios de los 60, del movimiento social progresista. De hecho, son personas vinculadas a la política que encuentran, que tienen que formar un espacio de discusión, de pensamiento para poder seguir cerca de la política. Y eso es algo que creo que de alguna manera corta o imprime un sello a las diferentes personas que nos hemos acercado al instituto. No, porque la gracia del chiste de la torre de marfil es un chiste. Porque en realidad tú piensas no porque te encanta pensar, tú piensas porque en ciencias sociales en particular, en la generalidad de la ciencia, porque quieres resolver un problema. En ciencias sociales, el problema que quieres resolver tiene que ver con personas, con grupos sociales, con colectivos. Bueno, y el nombre de la serie principal, de la colección principal de libros del IEP y el primer libro, ¿no? Se llamó, bueno, el primer libro se llamaba Perú Problema. Es decir, en el IEP uno cuando revisa la trayectoria, ¿no? Y bueno, yo soy antropólogo, así que he leído casi toda la producción antropológica y en buena parte la histórica del IEP. Uno ve también que hay una visión del país pero que no es estática. O sea, han habido varias lecturas del país desde el instituto. ¿Cuál es la que tienen ahora, digamos, no? O sea, porque desde las épocas de, en fin, los trabajos de Mayer fue en salida, Matos, el mismo Kotler, en su momento, el análisis tan profundo que hicieron de la sociedad rural que fue clave en los 60 o también los análisis previos de Borricó y luego toda la interpretación de la descentralización, de la economía regional desde una mirada distinta. ¿Cómo ve el IEP ahora al Perú? ¿Tiene una mirada o son varias? No sé. Yo creo que es importante el tema que tú estás mencionando respecto de la pluralidad y la gracia del instituto. Si bien uno va a ubicar al instituto en el espectro desde la derecha a la izquierda, lo va a acercar más a la izquierda, la gracia del instituto, y eso es lo que permite una dinámica de pensamiento única, es la pluralidad. Nosotros vamos a sostener, a cada investigador y por grupos, vamos a sostener diferente tipo de visiones. Entonces, cuando tú preguntas cuál es la visión que hoy tiene el IEP del Perú, y yo te puedo decir la visión es compartida crítica, pero no es que te voy a decir es así o es así. Yo puedo decirte como investigadora del IEP, pero no va a haber tal cosa como la visión del IEP. Y digamos, esto, uno puede verlo como una riqueza, pero digamos, en términos de la influencia que se puede tener en la opinión pública, no es una limitación. Yo estaba tratando de recordar, no sé, algún pronunciamiento público del IEP, pero no recuerdo mucho. Lo que recuerdo es a sus investigadores opinando, y opinando a veces muy frontalmente, muy críticos a situaciones muy difíciles, ¿no? Estoy pensando en Kotler en un momento del fujimorismo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿esto no es una limitación? ¿Por qué es mejor? Yo no diría que es una limitación, todo lo contrario. Es precisamente porque dentro del instituto, podemos contrastar y discutir sobre diferentes visiones, desde diferentes disciplinas, desde diferentes perspectivas, que las respuestas enriquecen. Y más allá de la respuesta individual y el convencimiento de la propia posición, lo que se ofrecen son visiones contrastadas, que permiten a las personas, que permiten a quienes leen, escuchan, participan, y de alguna manera en esa participación, son parte del instituto también, formarse una opinión. Porque creo que no necesitamos como país tener ni lecciones ni fórmulas. Lo que necesitamos son preguntas y una voluntad y una firmeza en tratar de responderlas mirando a la realidad y siendo parte de la realidad. Digamos que en todo caso, ¿no es el rol de un instituto como el IEP decirle a los peruanos o a los políticos peruanos, así tienen que ser las cosas? No, de ninguna manera. No, te lo pregunto porque a veces hay esa, también en el mundo intelectual hay esa vocación de señalar el camino, ¿no? Ha habido mucho de eso en las ciencias sociales también. Y es natural, de alguna manera. O sea, esta... Claro, porque tú tienes el conocimiento, digamos, ¿no? De alguna manera tienes el conocimiento, pero si vas a, por ejemplo, trabajamos mucho sobre inclusión financiera. ¿Por qué trabajamos mucho y postulamos y acompañamos implementación de proyectos en inclusión financiera? Porque en los estudios sobre determinantes de pobreza y maneras de que los pobres dejen de serlo, se encuentra una limitación fundamental en que las personas dispongan de recursos financieros. Entonces necesitas fomentar inclusión financiera. Es en esa medida que tú dices a los formuladores de política, tienes que trabajar inclusión financiera. Pero no es que le dices hazlo así, hazlo así, esta es la receta. Puedes reflexionar sobre mejores prácticas. Puedes decir, oye, en estas comunidades esto ha servido. Con esta gran encuesta esto muestra que es útil. Pero receta en el sentido de cómo preparar una torta de chocolate, bien difícil. No es la tarea, digamos. No me parece. A pesar de que ustedes tienen varios proyectos, varias intervenciones ahora que son bastante aplicadas. Eso es un tema muy interesante. Por ejemplo, en educación, yo sé que tienen varias iniciativas. Pero, entonces, ¿cómo es la interacción ahí con los gestores? Eso es bien interesante porque no es una dinámica de, hey, vamos a intervenir tal cosa. Sino es fruto de la experiencia de conocimiento, de investigación, de investigadoras que se les busca para diseñar una manera de mejorar la comprensión lectora. El proyecto Leer es Estar Adelante, que es uno de los que tienen mayor impacto. Ese trabajo de investigación da lugar a la intervención, ¿no? Y en la intervención también se recogen aprendizajes. Y las investigadoras reflexionan, forman capacidades y tienen una presencia que va más allá de la torre de marfil, entre comillas. Es probable que, digamos, lo que se planteó en un inicio no sea lo que al final se desarrolla o la misma realidad muestra. Exacto, es lo que se denomina investigación-acción. O sea, es en la intervención. Quiero que los niños entiendan lo que leen. Tú partes con unas premisas sobre la base de tu investigación, ¿no? Y vas perfeccionando la intervención para que los niños mejoren y quizá esa experiencia pueda servir en otras escuelas, en otros entornos. Roxana, tenemos que hacer una brevísima pausa. Amigos y amigas, volvemos en un instante con Roxana Barrantes, directora del Instituto de Estudios Peruanos. ¡Gracias!